En la dirección musical del señor Imael Estrada, para ti, díselo, suénalo, así, marito. Feliz aniversario mis hermanos de Barrio Fino, así que vamos a disfrutar. Y esto que suena y dice, así, y lo nuevo, nuevo lo va a tener Gerson Salsa. Y es así. No sé quién eres y dónde vas, frente a mi cama, pidiendo más. Y osa de sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de ruta. Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma y todo pasó, y nos despertamos. Tormenta y sol, y nos amamos como nos amamos. Pero que poco nos duró el placer, fue tan difícil despertar sin verte. Dejando marcas en toda mi piel, y nos amamos como nos amamos. El fantasma de tu amor se fue, que sabe dónde, aquí en el lugar del mundo. Vuelvan a amarte como yo te amé. Es así mi amor. Ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor. Luego la calma y todo pasó, y nos despertamos. Tormenta y sol, y nos amamos como nos amamos. Pero que poco nos duró el placer, fue tan difícil despertar sin verte. Dejando marcas en toda mi piel, y nos amamos como nos amamos. Pero el fantasma de tu amor se fue, que sabe dónde, aquí en el lugar del mundo. Vuelvan a amarte como yo te amé. Y yo te amé. Si es así mi amor. Y nos amamos como nos amamos. Nos entregamos totalmente. Fue tan difícil despertar sin verte. Como marcas en mi piel. Vendrán y te amame y yo te amé. Oh, 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 oh. Es así mi amor. Es para ti. Y en su ausencia. Oh, 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 oh. Y nos amamos como nos amamos. Oh, 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 oh. En realidad yo te quiero, pero mami vuelve conmigo aquí. Oh, 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 oh. Es tan difícil esta situación. Oh, 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 oh. Fuimos solamente sin amor. Oh, 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 oh. Pero sin amor. Pero sin amor. Porque todo se acabó. Demasiado romántico. Y eres Don Celsa. Y nos amamos como nos amamos.